¿Qué tal amigos de Controversia? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro comentario de hoy miércoles 8 de julio del año 2020 en el día 115 de la cuarentena para Arequipa y seis regiones del país. Hoy habló Martín Vizcarra. Bien, se pensó que iba a anunciar un conjunto de medidas relacionadas, vinculadas a la lucha contra el coronavirus, contra la pandemia, que en el país, como ustedes saben, no baja. La curva es mentira que hayamos llegado a la meseta y que estemos controlando todo el tema. Es más, en términos prácticos, la cuarentena ha resultado siendo un fracaso y estas medidas rígidas solamente nos han traído un colapso económico para el país, que en su momento se va a tener que evaluar las verdaderas dimensiones de esta otra crisis. Ya no es una crisis sanitaria médica, no es una crisis de muertos, es una crisis económica que ha paralizado a todo el país. Pero bien, el jefe de Estado hoy día no habló sobre el tema. Dijo, bueno, hemos repartido ventiladores, hay como 750 que en menos de tres semanas hemos repartido a nivel del país. Habló un poquito de las MIPES, hablo también de Inostrosa, hizo su chanfainista ahí, pero el verdadero motivo de la conferencia de prensa de hoy, que no se permitió hacer preguntas, se cortó así en drástico, era este conflicto que ha surgido entre el poder ejecutivo y el poder legislativo sobre el retiro de la inmunidad parlamentaria, que ha dicho que en el fondo no ha habido inmunidad, retiro de inmunidad. Y eso es algo cierto también, ¿no? Los congresistas han buscado su caminito para que sea la Corte Suprema quien le levante la inmunidad a los parlamentarios. Pero les han quitado la inmunidad y otras prerrogativas que tienen ciertas autoridades, como ayer le hemos explicado, del Estado, principales autoridades como ministros, los integrantes del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, las prerrogativas que les da, les faculta la ley para evitar que ellos puedan ser juzgados por sus votos y por sus opiniones. Y no se les puede hacer juicio como a cualquier mortal peruano del resto del país se les puede hacer. Muy bien, el presidente de la República está con miedo, está medio temblando el jefe de Estado. Él dice, a mí no me interesa, ya yo me voy. Y por eso es que anunció hoy la convocatoria de este decreto supremo mañana para las elecciones del 11 de abril del próximo año, del año 2021. A mí no me importa, no me interesa, ha dicho. El tema es que sí le interesa, porque al anularsele estas prerrogativas que le da la Constitución al jefe de Estado, que es él, hay una facultad prerrogativa que es muy clara y que se le da a todos los jefes de Estado y que está consignado en el artículo 114, que les voy a leer para que ustedes sepan concretamente de qué se trata este artículo relacionado con el jefe de Estado. En realidad el asunto es bastante complicado para el Estado. Dice que el jefe de Estado no es responsable de ningún acto, de ningún acto, excepto los vinculados al artículo 134, que tiene que ver básicamente con el cierre del Congreso. Pero en este caso esto es porque se aplicó la negación fáctica, cosa que más adelante se va a tener que discutir también ese tema. Pero decíamos que Martín Vizcarra está de miedo, ¿no? Claro, al levantarsele todas estas prerrogativas, él queda sujeto a que le den prisión preventiva. Si esto que ha hecho el Congreso de la República se aprueba en una segunda votación en las próximas semanas, el presidente de la República tiene un plazo de 15 días para aprobar. Si es que no, puede observar esta ley. Retorno al Congreso y el Congreso por insistencia puede aprobar como aprobó el tema de las AFP, se recordarán ustedes. Y en un mes tenemos la nueva ley. Y bueno, de aquí a dos o tres meses alguien puede pedir prisión preventiva para el jefe de Estado y el juez va a tener que aceptarla. Si es que así lo configuran el expediente técnico, el expediente judicial, o si es que así hay determinadas pruebas. Así que cuando el jefe de Estado dice a mí no me interesa, no le tengo miedo, no es cierto, porque además don Martín Vizcarra tiene como 40 procesos congelados, procesos judiciales. Así que levantándose estas prerrogativas que él tiene, queda sujeto a muchas denuncias. Y cualquier juez del país le puede aplicar prisión preventiva. Ahora, él dice también, en otro párrafo, es que yo me he comprometido a ordenar las cosas y estoy cumpliendo con mi parte y no voy a postular porque estoy cumpliendo con esto. No, no es eso. Es más, la Constitución dice que no hay reelección inmediata y que el jefe de Estado, si es que no convoca elecciones dentro del plazo que él mismo ha fijado hoy día, que son 270 días, puede ser denunciado constitucionalmente. Y como si le han levantado las prerrogativas, puede ir a la cárcel. O sea que la situación no es nada fácil para el jefe de Estado. Martín Vizcarra ha tratado de cortar por lo sano y ha convocado mañana para este Consejo de Estado en el que están representados los tres poderes del Estado. El poder ejecutivo que es él, el poder judicial y el poder legislativo, en este caso el señor Merino. Y adicionalmente, como ha dicho, pueden ir también el representante del Tribunal Constitucional como el fiscal de la nación. En este caso no va a ir la representante del Tribunal Constitucional para no ser juez y parte, porque también la pueden observar a ella. O sea que la cosa entre el poder ejecutivo y el legislativo realmente está que arte. Martín Vizcarra en el fondo está que le tiemblan las piernas. Porque si esto que ha hecho el domingo se aprueba en segunda votación, de aquí a un mes probablemente Vizcarra esté en la cárcel. Ajá, porque ya no hay ninguna protección constitucional, ninguna prerrogativa, así se le llama, prerrogativa constitucional. Porque el presidente de la República, sepan ustedes que es irresponsable ante cualquier acto en el ejercicio de sus funciones. Así lo dice el artículo 114 de la Constitución. Es irresponsable. Quienes responden son los ministros de Estado. Por eso es que los ministros de Estado tienen que concurrir al Congreso de la República para ser interpelados o para responder un pliego de reclamos, un pliego de preguntas, perdón. Y el jefe de Estado no puede concurrir y envía a sus ministros. Muy bien, entonces la cosa está picante. ¿Retrocederá ahora el Congreso de la República? ¿Someterá una segunda votación a una reconsideración? Se supone que, como dice la técnica parlamentaria, alguien tiene que pedir una reconsideración. ¿Alguno de los 130 parlamentarios o el propio presidente de la República pedirá reconsideración sobre esta votación? Porque ya es una reconsideración. Sería una reconsideración de reconsideración. Porque, si recordamos, la votación inicial se produjo el viernes. Y lo que se ha producido el domingo es que se ha votado la reconsideración. Discutiéndose esto que se ha eliminado las prerrogativas constitucionales de protección a las demás autoridades. Vamos a ver qué es lo que pasa en el Congreso de la República. Por lo que se ve, Martín Vizcarra, pues, está bastante preocupado. Esto que dice que lo hace por el país no es tan cierto. No es tan cierto. Martincito realmente está preocupado. Eso es lo que queríamos comentar, amigos de Controversia TV. Retornamos mañana a las 7.30 con nuestro micro noticiero. Veremos cuáles son las reacciones de los especialistas, de los constitucionalistas y qué sucederá mañana en este denominado Consejo de Estado. Ajá. Ahora, quien tiene el guante es el Poder Legislativo, es el Congreso, es el señor Merino. Veremos qué es lo que suceda mañana. Hasta entonces, muy buenas. Gracias.